Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal en youtube de tu computadora o smartphone para que estés al tanto de cuando suban nuevos vídeos gracias el hombre de tauret a veces conocido como el misterio tauret o el hombre sin país es la historia de un hombre que llegó a un aeropuerto japonés del país llamado tauret muchas personas han afirmado esta historia como verdadera lo normal es darse cuenta de que no hay ningún país con el nombre de tauret ya sea hoy o durante el periodo de tiempo cuando ocurrió dicho incidente es decir la década de 1950 la historia termina con el hombre que desaparece para siempre un día después de llegar japón por otra parte todos sus documentos personales tales como su pasaporte y licencia de conducir también convenientemente desaparecieron con lo que esta extraña historia por lo que se cree no tiene solución aparente pero como siempre ocurre con los numerosos casos que han surgido de teletransporte o universos paralelos hay que darle muchas vueltas al asunto para comprobar si tiene algo de sentido o no la historia del hombre de tauret comienza específicamente en muchas fuentes con un día de calor de junio de 1954 en ese día en particular se dijo que un hombre llegó al aeropuerto de aneda también conocido como aeropuerto internacional de tokio este hombre fue descrito como de raza blanca con barba si bien se dijo que su idioma principal era el francés se dio a entender que hablaba japonés al igual que muchos otros idiomas hasta ahora no hay nada extraordinario aquí la secuencia de eventos que surgieron a continuación difiere un poco según la versión de la historia que cada uno se va encontrando en una de las versiones este hombre entregó su pasaporte para que fuera sellado el oficial de inmigración japonesa observó algo extraño mientras que el pasaporte parecía auténtico el país en que se había emitido tauret fue reconocido como inexistente ya sea por el oficial o uno de sus colegas lo que indica que el hombre debía ser trasladado para un breve interrogatorio en otra versión el hombre mencionó que era de tauret y cuando la gente de inmigración no le creyó él lo demostró enseñándole el pasaporte la siguiente parte de la historia detalla al hombre tratando de convencer a los funcionarios de inmigración de que tauret existía realmente de acuerdo con el viajero tauret estaba situado entre francia y españa y para entonces llevaba existiendo alrededor de mil años por lo que debía aparecer en la base de datos cuando se muestra un mapa el hombre señaló la zona ocupada por el principado de andorra y estaba bastante desconcertado porque su país ahora se llamaba andorra ambas partes se negaron a ceder los oficiales japoneses insistieron en que tauret no existía y el viajero argumentaba lo contrario con el tiempo el hombre fue retenido por los agentes ya que sospechaban que podría ser algún tipo de criminal lo llevaron a un hotel cercano para pasar la noche mientras que investigaba en su caso para asegurarse de que el hombre no se pudiera escapar durante la noche dos guardias estuvieron vigilando fuera de su habitación la mañana siguiente cuando los agentes fueron a la habitación del hombre se dieron cuenta de que simplemente había desaparecido todos sus documentos personales que podrían servir como evidencia de la validez de la historia al parecer también habían desaparecido una de las explicaciones más notables de este incidente es que el hombre de tauret de alguna manera había pasado a través de una dimensión paralela por accidente y terminó en el aeropuerto de aneda se ha sugerido que sobre la base de esta explicación hay una tierra paralela que es similar a la nuestra con la excepción de que los lugares como andorra allí se conocen como tauret otra sugerencia es que el hombre vino del futuro pero esta interpretación sin duda es más problemática que un supuesto viaje interdimensional también se ha sugerido que un incidente como este realmente pudo suceder aunque tal vez mucho menos sensacional esta historia mundana podría haber sido embellecida cada vez que se relató de modo que con el tiempo se convirtió en el gran misterio que hasta ahora se cree sin solución por último también es muy posible que esta historia no sea más que una leyenda urbana la historia del hombre de tauret podría no haber ocurrido y puede que hubiera sido fruto de la imaginación de alguien el físico teórico sean carroll también profesor de mecánica cuántica y cosmología quiere demostrar de una vez por todas que estamos viviendo en un mundo paralelo en un universo paralelo como dice su mensaje promocional cuáles son las posibilidades de que un millón de átomos se agrupen para construir pequeños sacos de ansiedad capaces de hacer las grandes preguntas pero no responderlas carroll presentará todas las evidencias en su nuevo libro titulado algo profundamente oculto mundos cuánticos y la aparición del espacio y el tiempo su argumento aborda el mayor misterio de la física como es el reino cuántico infinitamente extraño e infinitamente pequeño compatible con el universo práctico tal como lo conocemos hasta donde sabemos actualmente la mecánica cuántica no es solo una aproximación a la verdad es la verdad el mundo cuántico se puede definir como partículas de probabilidad cada elemento como un electrón puede estar en muchas posiciones diferentes posibles y cada posición tiene una probabilidad diferente una expectativa que solo se resuelve cuando se observa carroll conjetura que el electrón está realmente en todas sus posiciones posibles solo en diferentes universos paralelos y su teoría es una proyección de esto de la mecánica cuántica de los estados cuánticos deben surgir mundos múltiples y paralelos pero están sucediendo muchas más cosas continúa explicando carroll no todos los mundos que imaginas se hacen realidad todavía hay ecuaciones reglas físicas patrones que deben ser obedecidos algunos mundos alternativos posibles pueden hacerse realidad pero no todos lo que es posible no siempre es probable lo que tenemos empíricamente son probabilidades carroll afirma que es momento de abordar los problemas generales del infinito y la cosmología desde una nueva perspectiva la física está estancada tratando de comprender los fundamentos de la naturaleza y el big bang enfatiza el físico es hora de dar un paso atrás y comprender sus fundamentos delincoramiento delincoramiento delincoramiento